Hasta que me perdí, conocí la ternura, conocí la paciencia y también el amor Pero quizás se fue, si tú ya te habías ido, ya no sirvió de nada Reconocen mi error, y yo me ferezó, sin ti y sin mis amigos, que hoy mi arrepentimiento agranda mi dolor Yo pensé que mi corazón, era todo en la vida, y que la mejor razón, era solo el placer Hasta que ella sentí, que la mierda sentí, porque gasto dinero, hasta ya no tener Al llegar a mi corazón, todo ha hecho un desgraciado, ella ya se había ido, y me dejó un papel Amor, pedacito de mi alma, corazón de mi vida, mi razón de vivir De mí, porque ya no volviste, cuando quedé sin llanto, para llorar por ti Amor, pedacito de mi alma, me dejó un desgraciado, ya no estoy en el mundo Amor, pedacito de mi alma, me dejó un desgraciado, ya no estoy en el mundo Y adiós, y adiós, y adiós, y adiós, y adiós, y adiós, y adiós Y adiós, y adiós, y adiós, y adiós, y adiós